Estamos de regreso a Noticiete, muchas gracias por acompañarnos en esta su segunda emisión, tenemos más noticias. Están arribando en este momento dos millones de vacunas Moderna y es Jensi López quien nos tiene el reporte. Adelante Jensi. Nos encontramos ubicados en las aduanas del área sur del aeropuerto internacional Aurora. En estos momentos arribó el vuelo proveniente de Estados Unidos que trae consigo dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta es una entrega que realiza el gobierno del país norteamericano a nuestro país. Con este nuevo cargamento de vacunas a las cuales fueron desarrolladas por la farmacéutica Moderna, las autoridades tienen contemplado vacunar a un millón de personas garantizándoles las dos dosis. Recordemos que estas se deben aplicar en un intervalo de 28 días, según lo que han indicado las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con declaraciones anteriores de las autoridades de la cartera salubrista, estas vacunas irán destinadas para inmunizar a menores de edad y mujeres embarazadas. En estos momentos podemos observar cómo ya personal de esta aduana se encuentran iniciando con el proceso para poder realizar la descarga de estas vacunas, las cuales posteriormente serán trasladadas hacia el Centro Nacional de Biológicos, ubicado en la zona 11 capitalina. Allí serán resguardadas a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Posteriormente se iniciará su distribución según los requerimientos de las diferentes áreas de salud, de acuerdo con lo indicado por las autoridades de gobierno. Hasta ayer se habían administrado 9 millones 550 mil 888 dosis de la vacuna. De estas, 4 millones 485 mil 29 son de la vacuna moderna. A la fecha han ingresado a nuestro país más de 12 millones de dosis de diferentes vacunas contra el COVID-19. Vemos que en estos momentos ya continúan avanzando con el proceso de descarga de estas vacunas, las cuales vienen resguardadas bajo las temperaturas antes indicadas. Recordemos que incluso las cajas que traerán los biológicos vienen acondicionadas especialmente para poder mantener la cadena de frío. Incluso estas traen consigo una especie de USB, las cuales se introducen a una computadora y ahí las autoridades pueden verificar que realmente las vacunas se hayan cumplido con los niveles de temperatura establecidos. Esto según información que nos vendaban anteriormente desde el Centro Nacional de Biológicos. Luego de que se lleve a cabo la descarga de estas vacunas, se tiene previsto que se lleve a cabo un acto protocolario en el cual participarán autoridades de salud. Se tiene contemplada la llegada del ministro Francisco Coma. Asimismo se tiene contemplada la llegada del embajador de Estados Unidos, William Powell. Incluso ya personal de la embajada norteamericana se encuentran presentes en este lugar para poder llevar a cabo este acto protocolario. Recordemos que la vacuna moderna es una de las tres vacunas con una eficacia superior al 90%. Y ya son varias entregas las que se han realizado por parte del gobierno de Estados Unidos a nuestro país. También anteriormente se anunciaba que este tipo de vacuna es el recomendado para mujeres embarazadas y también para menores de edad. De esta forma se lleva a cabo ya la llegada del proceso de descarga de estas vacunas contra el COVID-19. Hablamos de dos millones de dosis que servirán para inmunizar a un millón de personas garantizándoles la aplicación de ambas dosis. Esto es lo que podemos informar acá desde el área sur del aeropuerto internacional La Aurora. En cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. El presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei, habló hoy sobre las nuevas medidas que se implementarán si avanza el Plan Nacional de Vacunación. Hoy vamos a iniciar oficialmente a la vacunación del sistema educativo entre los niños comprendidos entre los 12 y los 18 años en todo el país. Y próximamente iniciaremos con la tercera vacuna para los gremios de maestros. Cuando cumplan los seis meses van a recibir una dosis de Moderna o de AstraZeneca como un bóster, como un refuerzo, para que tengamos menos chance de complicaciones. Los alumnos van a recibir la vacuna el día de hoy, aquí y en todo el país, para estar listos para el regreso a clases a febrero. Y en un mes estarán recibiendo la segunda dosis. Hemos hecho ya todo lo que esté en nuestras manos para adelantar las solicitudes a las marcas que están trabajando las vacunas para los niños de 5 a 11 años. Y en cuanto salgan, tenemos ya listos los pedidos para que vengan, para que podamos terminar de completar la vacunación según lo que proponga, acepte y disponga la OMS y la FDA. Lo único que me hace es soñar con que esta Navidad va a ser una Navidad totalmente distinta. Va a ser una Navidad en la cual podremos, todas las personas que estemos vacunados, poder compartir de una mejor manera y con certeza de que no nos va a tocar. Si nos vacunamos, podemos cambiar las cosas. Por eso es importante que los que no se hayan vacunado se vacunen. Porque en los próximos días anunciaremos medidas que si todo se mantiene igual, van a hacer que tengamos todos una muy feliz Navidad. Y en más información, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, se refiere a todos los esfuerzos que se están haciendo para que los niños puedan volver a las clases presenciales a partir de febrero del próximo año. Hoy tenemos ya a la mayoría de nuestros maestros con el esquema completo porque todos nos hemos preparado para el regreso a clases. Hace dos días estuvimos acá a un grupo de niños de una escuela cercana y una de las niñas se emocionó tanto que rompió en llanto y decía necesito regresar a mi escuela. Y hoy aquí siento un ambiente de escuela. Estamos próximos. El 15 de febrero, primeramente Dios, estamos de vuelta en las aulas. Estamos de regreso a la presencialidad. Y también es momento de decir que en el marco del regreso a la presencialidad, 300 escuelas sin fluido eléctrico de este país van a ser dotadas de un aula virtual. Y los maestros ya se están capacitando. Nuestros maestros ya están recibiendo sus certificados de desarrollo de competencias digitales. En el primer trimestre del próximo año, 2.000 escuelas van a ser implementadas con su aula digital. Por parte, también habló el ministro de Salud, Francisco Coma, también refiriéndose a los esfuerzos que se hacen en la vacunación para poder regresar a las clases presenciales, tanto niños como jóvenes, colegios, sector privado, sector público, universidades, para que puedan regresar a una normalidad controlada a partir de febrero, ya con un sistema presencial. A continuación tendremos ya las declaraciones del ministro de Salud. Se han tenido también ya conversaciones con los rectores de todas las universidades del país, tanto privadas como la universidad pública, para que se pueda hacer un esfuerzo y ver si con fuertes medidas de seguridad sanataria y todos los protocolos necesarios, se puede volver también en todo el nivel universitario a las clases presenciales para febrero del año próximo. Más adelante tendremos las declaraciones del ministro Francisco Coma hablándonos precisamente de este tema y de los esfuerzos que se hacen. Mientras tanto, le contamos que en Rusia la vacuna Sputnik presentó hoy precisamente su modalidad de vacuna Sputnik V, pero para menores. Vea a continuación la noticia. El Ministerio de Salud de Rusia anunció en su cuenta institucional de Twitter que hoy registrará la vacuna para niños de 12 a 17 años, a la cual asignará el nombre de Sputnik M. La vacuna Sputnik M para niños será un miembro bienvenido en la familia Sputnik, tanto en Rusia como en los mercados globales, indicaron. Las autoridades sanitarias de ese país autorizaron su uso para los menores comprendidos en ese rango de edad y el único requisito es que los de 12 a 15 años deben contar con el permiso de sus padres para poder recibir el inmunizador. Así lo anunció la primera viceministra de ese país. Hasta ahora se conoce que el fármaco consta de dos componentes, al igual que la vacuna original, pero la dosis se ha reducido en un 80%. Y a continuación tenemos precisamente las declaraciones del Ministro de Salud, Francisco Coma. Escuchamos. He estado trabajando intensamente con rectores y decanos de las distintas facultades, universidades por sí mismas que están buscando esos mecanismos y cumplir con los protocolos. Entonces, de nuevo, se aplicará también el concepto de la vacunación, se utilizará también el concepto de los no vacunados en el sentido de marcar, si hay necesidad, pues aforos diferentes. En fin, es un trabajo muy intenso, muy intenso. Y lo importante es hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es lo que está pasando en este momento en Europa. Que no queremos que por mucho correr, tomemos decisiones no adecuadas y tengamos que volver a lo que están viviendo muchos países que están de nuevo restringiendo y cerrando. Una de la tarde con 35 minutos y cambiamos de tema. A pesar que oficialmente el invierno ha concluido, en Petén todavía se registran inundaciones. Es Juan Pablo Garrido quien nos tiene el recuento de los daños. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha confirmado que las acciones de mitigación en el municipio de Sayaxé, departamento de Petén, continúan, derivado de las inundaciones que se han registrado por las lluvias que afectan esa región del país desde hace varias horas. Según lo ha confirmado el portavoz de esta institución, David de León, hasta el momento se reporta que 235 personas han resultado afectadas, de las cuales fue necesario trasladar a 10 personas a los albergues habilitados. Además se reportan 47 viviendas con daños moderados. El lugar más afectado por estas inundaciones es el municipio de Sayaxé y se reporta que los municipios, los lugares de Las Cruces y el barrio Coyita Verde son los más afectados por las lluvias de las últimas horas. Paralelo a ello, el titular de la Unidad de Comunicación Social de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que como parte de la temporada de descensos en la temperatura se reporta que en las últimas 24 horas acudieron a los albergues habilitados a nivel nacional 16 personas, 15 en el albergue instalado en el barrio El Gallito de la ciudad de Guatemala y una persona más en el departamento de Petén. Según lo confirmó David de León, a nivel nacional se tiene registrado que están habilitados seis albergues, los cuales seguirán funcionando en los horarios establecidos y están a disposición de la población que así lo desee para poderse resguardar de estas bajas temperaturas, las cuales se han incrementado a partir de la madrugada de este miércoles. Es importante también señalar que se sigue el monitoreo constante en el departamento de Petén para poder apoyar a las personas que han resultado damnificadas por estas inundaciones. Gracias por brindarnos esta información y de esta manera nosotros llegamos al final de la presente emisión de Noticiete. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos emisión a las 10 de la noche, mañana en la mañana, a las 6 de la mañana y por supuesto yo los espero en Punto de la Una. Que estén bien.